El baile sorpresa Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Si te invito a una copa y hacerlo a Bogotá Si te robo un besito a ver que no has comido ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falta me darías el derecho a medir tu sensatez Poder en juego tu cuerpo si te parece prudente Esta propuesta indecente Y esos ritmos de cumbia Y así donde está que se oigan las palmas mi gente Ese ánimo, ese ánimo ¡Que que siga el grito! Y eso suena así Y así nos deleitan con este bonito tribal Y así nos deleitan con el baile sorpresa Y así nos deleitan con el baile sorpresa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!